Buenas chavales, estamos en el putísimo aire aquí, en el puto aire, como siempre Goku B comentando y Goku B aquí en Road to Diamond, que dentro de poco se convertirá en Road to Challenger porque es que estoy cerquísima del Platino 1, estoy a dos partidas de la promo y después de ahí ya estoy en el diamante a nada. Si consigo subir a Platino 1 ya está, que ya perdí 3 o 4 promos con Platino 1. Pero bueno, como siempre os digo, el Udyr de Feral Flare voy a llevar y este Udyr se lleva solo por... bueno, yo solo lo llevo en el equipo rojo normalmente porque en el equipo azul puedo aprovechar para hacer Counter Jungle desde aquí a aquí y tal pero aquí no puedo aprovechar para hacer nada porque Panteón con el rojo es inútil solo con el rojo es inútil porque no tiene apenas maná y gasta... con dos Qs gasta todo su maná y nada, vamos a hacernos la jungla rápido. Os voy a enseñar un poco cómo hacer el AFK Farm Udyr si no tenéis ni idea de hacerlo y ya está, no tengo otra cosa que hacer. Nos vamos a subir la R de segundo, metemos Potti, cogemos lobos, ¿vale? Ok, cogemos lobitos. Vamos a coger los lobos, los espectros y el rojo. Ok, debería de poner música para farmear, pero bueno, no voy a poner música porque yo creo que esta partida va a haber un poco de acción. Tienen un Maokai y al tener un Maokai en jungla van a tener bastante presencia en líneas así que hay que tener bastante ojo con lo que hacen. Después también hay que tener ojo con que si Lucian nuestro se cedea no se carrile al suelo la partida, pero si es más o menos buenillo, normal, decente lo que debería de ser un Platino 2 alto probablemente va a meter algo de carro si le doy kills, digo yo, sabrá aprovecharlas algo. Entonces vamos a intentar contar con ellos. Fijaros, ya nos hacemos esto. De tercero que nos subimos, la Q de nuevo. Tercero a la Q. No tenemos pociones ya, metemos esto aquí. Hacemos esto, hacemos los lobos y el espectro gigante con el Smite y nos vamos para casita. Nos vamos a robar si ya compramos. No, este no lo hacen nada. No muere. Voy a tener que darme por aquí porque si no me va a ser imposible. Pero no tengo vida, apenas. Si espero un poco para que suba el nivel... Ahí está. Esto es lo que yo quería. Sí, éntrale. Éntrale, coño. No te preocupes. Tendrá a Guardia y todo lo que tú quieras. Venga, va, va, va. Aquí tengo un nivel más que ellos. ¡Ah! Puta, pero ese muere. Ese muere y ese también. Muy buena. Así me gusta, chaval. Tiré el Fantasma sin querer. Estábamos esperando. Yo sabía que estaba el Maokai ahí. Ya me lo imaginaba. No sé si tenían Guard. No sé exactamente si tenían Guard. Yo creo que no tenían Guard aquí. Pero el Maokai ya estaba aquí esperándole. Era típica de campearlo. Y bueno, me acabo de llevar doble sub porque a mí me viene de puta madre. A mí me viene muy de puta madre. Así que perfecto. Perdí tiempo, entre comillas. Podríamos decir que perdí tiempo. Porque tenía que haberme hecho los lobos y esto. Pero me llevé dos cargas de la Feral ya de golpe. Así que ya me valieron la pena, ¿sabes? Y Panteón se llevó dos kills. Y es que eso le va a servir de la hostia. Yo gasté el Fantasmal sin ningún sentido. Que me haría falta para algo. Buf, el Fizz, el Ziggs, estaría perfecto para gastarle un flash. La cosa es, vamos a entrarle. Si se sigue quedando en línea, le entramos. Si no, vamos a pasar de él. Porque sí, yo lo llevo con Feral Flare. Pero también meto algunos gankellos por ahí de vez en cuando. Va, ese tío tiene que gastar flash. Ese tío va a tener que gastar flash. Eh, ah, vale, claro, que te hace esta muerte. ¡Qué buena el TF! ¡Joder! Pegó la carrerilla el TF ese. Madre mía, pegó la carrerilla. Tiene Fantasmal el TF. Sí, tiene Fantasmal y flash. Madre mía, tío. Fue a fuego el cabrón, eh. Bueno, seguimos subiéndonos la culo. W no me la voy a subir, aunque no me apetece subírmela. ¿Qué me pasas tú, Gonza? ¿Qué cojones me has pasado por el LOL? Vale, y ahora vamos a meter el gankeo. Ya yo creo que vamos a meter el gankeo abajo. Que ya se puede meter. Abajo además hay problemilla. Nah, abajo no va a pasar nada. Y Lucian parece ser que está comiéndose. Bueno, no os quedéis sorprendidos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pero echaos para atrás! ¡Echaos para atrás! ¡Echaos para atrás! No podía. No había modo. No... Tranquis, tranquis, tranquis. Con cuidado, con cariño. ¡Fuera, fuera! ¡Es para que os vayáis! ¡Es para que os vayáis! ¡No para que os quedéis ahí, locos! ¿Estáis locos o qué? Un minion mató a Morgana. ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo mató un minion a Morgana? ¿Qué carajo hizo Morgana? Y por cierto, el vídeo lo estoy grabando en plan a fuego. Es decir, me comentó, de hecho no me acordé. Os lo digo ya sinceramente, no me acordé. Y un suscriptor pues me dijo, oye, ¿subiste el vídeo de hoy? No sé qué. Yo en plan, no. Y me dice, bueno, pues... Pues debería... Entonces yo me acordé y dije yo, uy, que es verdad, que quedé de subir vídeos a las 8. Aunque dije que lo iba a hacer seriamente a partir de que empezara el curso el día 8. Pero bueno, tengo que empezar ya con ello. Tengo que ponerme las pilas ya. Vale, salió el blue. Ya no voy a ir ni a por el golem. Salió el puto blue y hay que ir a por el blue. El blue es importantísimo. Y entonces tenemos que pillar ya la spirit stone, pero bueno, con el blue nos llega de sobra. Con el blue aguantamos bien. Ya voy a activar esto ya. Así lo puedo activar dos veces y puedo tener doble golpe. Voy a activarlo dos veces. Y voy a activar la Q. O sea, voy a jugar este blue me lo voy a hacer con la Q. Y obviamente el Udyr de Feral Flare necesita el blue. Primero por lo menos. Los siguientes no le hacen tanta falta. Pero bueno, si quieres fedearte mucho tienes que hacerlo. Y debería empezar a farmear bastante porque perdí mucho tiempo. Perdí mucho tiempo con todas las maniobras que hice. Pero ahora tengo que farmear todo el tiempo que perdí lo tengo que farmear de nuevo. Ahora mismo no estoy apto para hacer gankeos ni nada. Vale, seguimos subiendo la Q. Tendremos la Q más o menos a minuto 9. Tendremos, no, minuto 12 tendremos la Q a nivel 5. Que es lo que nos empieza a interesar ya. Es un personaje eh... Udyr es un personaje muy raro. Al principio de la partida no escala muy bien. Es decir, tiene daño pero no no tiene mucha velocidad de movimiento ni nada entonces es muy difícil coger a gente y demás pero cuando se va haciendo la partida cuando va avanzando la partida se va haciendo fuertísimo el personaje y es una bestia Udyr es un personaje que es una bestia y es muy toca huevos. Bueno, ya se le hace falta ni gankearlo ya revientan la línea solo. Ahí está el aviso el pingueo el pingueo le acaba de salvar la vida. Ya se dio cuenta ya se dio cuenta vamos a seguir mientras que podamos y ya sacamos todo tenemos un montón de oro si fijáis sacamos un montón de oro en la jungla se saca un montón un montonazo de oro es una verdadera locura entonces cogemos eso cogemos el spirit stone cogemos las botas y ya tenemos más o menos nuestra pequeña build completita nuestra build de jungla por lo menos y deberíamos de llegar a las 30 cargas en minuto 12 minuto sí, minuto 12 más o menos puedes irme un rango la E, ¿vale? Udyr tiene dos partes Udyr es un personaje que tiene dos partes tiene utilidad y tiene y tiene daño tienes que saber lo que sacarle en cada momento si te compensa más sacarle meter el daño en algún momento o si te compensa más meter otra cosa en otro momento todo depende de lo que de lo que tú quieras de lo que tú estés buscando dos potis de vida siempre las de mana no hacen tanta falta hacen falta pero va más o menos pero las de vida son importantes tú sin mana no te mueres pero sin vida sí bueno a veces también te mueres por no hostia los dos muertos no los dos no solo uno me robaste me robaste la mierda esos tíos están destrozando es que estamos diez tres están destrozando la partida arriba vale que al panteón le di dos kills pero al TF solo le di una y el tío está destrozando la partida joder pues todas las kills que di después abajo ayudé en un momento ya veis que yo estuve ayudando en la partida es decir yo estuve dando ayudas en la partida y sobre todo una cosa que es bastante lógica cuanto más avanza la partida más rápido farmeamos así que si al principio queréis dar un par de gankeos y esas cosas como hice yo pues se puede hacer sin ningún problema al fin y al cabo subió de nivel el dragón fijaos que rápido cae el dragón y me lo soleo o sea si quiero me lo puedo solear entonces está súper OP este bicho y tengo el fantasmal porque el fantasmal si os dais cuenta tiene mucha menos cd y audirle viene de puta madre porque le permite mantenerse en TF continuamente y tener muchísima velocidad todo el rato no es un flash que te salva de una cosa o que tal no es un fantasmal tienes que saber como usarlo el fantasmal es mucho más ofensivo que defensivo joder no murió como no murió 7 de vida como puedes quedar a 7 de vida vaya sortudo es de mi equipo pero vaya sortudo el chavale vale tengo la cuya nivel 3 lo que os dije minuto 12 o así y la fera la tendré a minuto también bastante contad que los gankeos también os dan feral y yo estoy de bat o sea es que me acabo de duchar tío y estoy aún con la bata puesta ni me apeteció ponerme ropa ni nada o sea ya hice el vídeo directo dije venga vengo ahora ya estoy motivado ya con la ducha ahí ya hice hay que ir pegando y moviéndose todo el rato os fijáis y así evitáis que se os pueda escapar golpeáis movéis golpeáis os movéis yo lo acabo de hacer un poco rancio porque porque estaba explicándolo pero normalmente suele salirme bien y no me empiezo a mover como un tonto porque aquí me quedé parado aquí me tiró las bombas en el suelo y me quedé parado yo no sé por qué hizo eso el Cigs sabe perfectamente que lo deshago que me lo como como no me lo voy a comer soy Udyr tengo nivel 10 le saco dos niveles le saco dos niveles y tengo el mismo nivel que mi panteón tope y con Udyr también os compensa mucho como vais a ir a FK jungla a FK farm os compensa mucho dar supports en lugar de en lugar de cogeros kills si lo lleváis más ofensivo os podéis cogeros kills depende de depende de como lo lleves yo lo voy a ahorrar para la trinidad me saco la trinidad directa por eso estoy farmeando tanto porque me quiero sacar la trinidad y me la saco ahora que la trinidad cuesta 3.700 creo que cuesta 3.700 o cuesta 4.000 y algo 3.700 3.703 ¿eh? ¿qué hace? ¿qué hace esto? ¿qué hace esto? ¿cómo que mi guard? mi guard está aquí el escudo me lo subo un rango me subo casi todo la E para tener velocidad de movimiento venga seguimos y si quisiera junglar incluso más rápido podría subirme la R pero la E también te da velocidad de movimiento para llegar rápido a los calmamentos y poder hacértelos más rápido realmente a los calmamentos yo les hago muchísimo daño ahora no me duran apenas nada me duran me duran dos o tres segundos cada calmamento realmente no me interesa hacerme los más rápido me interesa conseguir movilidad para llegar más rápido a los calmamentos por eso cogí las botas también y si metéis las botas de movilidad para tal también de puta madre 14 o 6 vamos están muriendo madre mía están deshaciendo la partida esta partida se acabó ya si vamos todos salvaron podemos hacerlo nada va a tirar estaba claro estaba claro es que sabía perfectamente que iba a volar además sabía perfectamente donde iba a volar el cabrón lo vas a matar lo va a matar no también se puede hacer un poco de counter jungle recordad que siempre sois bastante mayores al resto es que normalmente el counter jungle de un udd con feral player lo suelo meter un poquito más tarde porque no me interesa el estar peleándome con la gente y escapando de la gente me interesa farmear lo más rápido posible por eso no hago counter jungle al principio pero si te vas fedeando y demás puedes meter un counter jungle de dejarlo sin farm al cabrón lo puedes dejar completamente sin farm fijaros tengo ya en la trinidad minuto 16 la trinidad que es el momento perfecto que digo que soy imbécil debo tener un retraso podemos hacernos podemos hacernos el varo les digo yo ha sido una partida bastante fácil haced un throw o algo que está demasiado fácil la partida que hagamos un throw y ya está vale la cosa ahora es la cosa ahora es el dragón tenerlo timeado que sale en 30 segundos y yo creo que es hacerse el dragón y ir al varón un v5 joder hacer un v5 puto bueno ya podría hacerme la trinidad casi vendo las dos pociones y prácticamente me da bueno yo no sé por qué voy a perder el tiempo paso completamente del dragón no me apetece hacerlo es aburrido es muy aburrido hacérselo no hijo de puta y tiro el puto flash para robármelo estás de coña estás de puta coña que me tiro el flash para robármelo yo estoy flipando no eso no me lo voy a hacer eso se lo jodo me voy a volver a dedicar bueno esto se ha acabado la partida está acabada ya ven el top lane se acabó a minuto al minuto 3 el top lane estaba acabado ya con un 2-0 un panteón al principio y con doble buff y demás estaba acabado y el mid lane con el primer gank y tal siendo un twisted fate que coge muchísima ventaja por delante tenía un equipo que snowballea muy bien le di unas kills al principio las cogieron bastante bien las tomaron bien de la mano y las usaron ya para ganar la partida y después le salieron un par de movimientos bien y perfecto si ahora yo voy hiper fedeado así que a ver ahora quien nos para porque yo también voy hiper fedeado tienes que pensarlo mi equipo aguantó bien aguantó perfectamente aguantó de puta madre salió el blue este lo voy a pillar yo también vale ya me voy para base y ya compro casi las botas si compro las botas también me saco las botas de golo y me saco un cinturón de gigante un cinturón de gigante puede estar mejor me jodió antes el flash que me tiró el cabronazo ese ahí están jugando super agresivo están jugando super super agresivo yo me voy a poner ya a andar con el equipo y ya a ver que hacemos a ver si se complica un poco la partida porque la verdad es que está siendo muy aburrida y no hay nada que hacer es que mi equipo todo está jugando creo que todos estamos haciendo lo de puta madre yo quizás hice un poco menos porque estuve más a fk farm pero les di exactamente igual el early se lo di yo realmente el early en mi equipo se lo di yo después ellos cogieron con ese early que yo les di hicieron el el puto salvaje pero ya os digo hudir así ahora de repente llega y es una locura vale es que ya acabaron creo que están a fk en plan creo que la morgana se quedó a fk y tal ya y ya están dejando acabar porque yo mirad que nivel tengo yo mirad que nivel tenemos el panteón y yo panteón y yo cogemos a una al zigza nivel 8 con el nivel 13 que tenemos y lo desmontamos lo desmontamos en 5 cachos joder de un gol pegamos un gol y muere directo pues como pega el bicho este madre mía y ya está jeje es que no había nada que hacer esta partida estaba super ganada no me tocó un equipo de puta madre la verdad es que voy a haber pedido un equipo peor para que el karma luego me diera más bueno pues tuve una partida de la promo sigo una partida de la promo estoy una partida de la promo y perfecto y no pegué apenas a campeones es que no pegamos apenas a campeones porque la partida no duró nada el blitzkan pegó 5000 yo pegué 3395 la borgarna pegó 2600 a campeones y la kelly 4500 es que no no había nada que hacer minuto 20 tiraron de su render directo hicieron un tirón de su render y yo tenía 9k de oro que era prácticamente lo que tenía mi equipo aunque yo no hice el carrito de la partida yo el carrito del mid game que hicieron ahí no lo hice yo ese carrito es de ellos se lo doy para ellos aunque el mid game más que nada es a partir de minuto 16-17 el mid game es cuando se tira más o menos en su render bueno chavales pues aquí os dejo espero que os haya gustado es que no es que no tengo nada más lo siento mucho estoy viendo el rabo si me miro para aquí porque es que estoy desnudo con el gornoz puesto es una cosa súper erótica y tal con el gornoz rosa y bueno pues nos veremos en el próximo vídeo mañana os quiero chavales yo prometí que iba a subir vídeo a las 8 un road to diamond yo no es que es que si tengo que grabar 5 veces los vídeos para que queden guapas para que queden partidas guapas en plan de partidas es que no puedo vale da igual si subo 3 3 road to diamond al día que más da al final en plan a lo mejor pues subo este que esta partida la verdad que fue una puta mierda y a lo mejor pues el siguiente día pues toca que creo que es el sábado toca un pedazo de road to diamond otros días no yo que sé depende bueno os quiero mucho chavales y suerte con todo y si preguntáis por qué cogí a Udyr en vez de a panteón otro personaje morgana ok super cc no puedo coger a personajes con daño porque te cae el cc encima y te clavan todo el output de combo el equipo que tenían ellos era muy bueno vas que no se fedearon pero era un equipo muy bueno te cae una cantidad de cc encima tremenda y te rompe fíjate nivel más alto yo claro hasta el FK farm pero bueno coges 140 de farm minuto 20 es que es una locura es que son 150 de farm más de lo que se suele coger cualquier jungler normalmente un jungler de a minuto 20 tiene que tener 100 de farm normalmente si está farmeando gankeando poquito y farmeando más que gankeando si gankea ya bastante pueden ser 60 70 80 depende pero 150 casi 150 es que es una locura es que es una puta sobrada y los dragones gratis y todo ese tipo de cosas y además de los dragones gratis y demás tienes un montón de daño al salir de jungler y claro yo es que no me gusta estar a FK farm jungler todos los 20 minutos primeros estoy a FK farm un poco pero también intento hacer algún gankeillo y tal pero es que esta partida es que ya no había nada que hacer porque es que estaban todos atrás colocados y ya es en plan ¿qué hago? ¿sabes? o sea llega un punto en el que no puedes hacer nada porque está todo Dios fedeado TF tiene el ultimate y tú eres ultimate no el ultimate de TF yo no puedo seguirlo realmente o sea él lo tira y yo no puedo seguir ese gankeo desde la jungla yo no puedo prever ese gankeo si no me lo dice entonces hicieron lo que quisieron bueno nos vemos chavales os quiero mucho pollitos chao ooooh ooooh ooooh